Arepería Doña Leja Peter Manjarrés y Juancho de las Prieta pasaron por la cámara de Arepa Doña Leja para contarnos acerca de esas nuevas canciones que traen para todo el mundo. Estamos lanzando, estamos promocionando nuestro último trabajo discográfico se llama Lo que tú querías un vallenato, salió hace aproximadamente de dos a tres meses y mostrándole a toda la gente que le gusta el buen vallenato acá en Cali este gran álbum que hicimos al lado de mi compadre Juancho. Se llama Lo que tú querías un vallenato, Peter Manjarrés, Juancho de las Prieta salió al mercado el 26 de julio, un trabajo vallenato como en todo lo que el nombre encierra quisimos hacer el vallenato como se hacía antes, moderno, juvenil pero sin fusionarlo sin cambiarlo hay letras alegres, hay letras jocosas, hay poesía que ya se había perdido un poco en la música vallenata y más o menos sobre ese marco hicimos la grabación y ha sido muy bien recibido, ya es disco de platino, gracias a Dios y bueno seguimos escalando, con dos meses larguitos que tiene el CD vamos subiendo. En varios proyectos musicales están trabajando ambos artistas, así que tendremos de ellos para largo. Bueno ya tenemos la agenda copada, gracias a Dios, vamos a estar en muchas ciudades de Colombia no solamente diciembre, lo que es enero y ya lo que se mete en febrero que es carnavales y seguimos trabajando, después vamos a tener salidas internacionales también pero lo más importante, nuestro objetivo, nuestra responsabilidad es mantener la música vallenata que no se pierda la esencia, obviamente hacemos música comercial porque de eso vivimos pero sin perder la esencia para toda esa gente que le fascina el vallenato. Arepas Doña Aleja resaltando siempre a los mejores artistas, realiza Zulio Araona. Ahora me pasa por el lado y ya sé la que no conoces para lucirte con tu novio nuevo, que risa me da Arepería Doña Aleja